Para la Universidad del Magdalena el deporte es importante y por eso en su compromiso por generar espacios que produzcan apropiación y transferencia del conocimiento en esta área, lideró el primer simposio nacional en ciencia, tecnología e innovación en salud deportiva y estudios biológicos. Muy bueno que nos serviría a nosotros los deportistas que evitaríamos muchas cosas antes de una competencia, que son los casos que muchos se ven en los que se lesiona muy rápido antes de una competencia o después. Tecnología en el deporte para tratamiento de lesiones, suplementación nutricional, hábitos de vida saludable, salud mental deportiva y el rol del preparador físico en el fútbol fueron algunos de los temas tratados en la jornada dedicada a la salud y la ciencia en el ejercicio físico. Propenden para que todos trabajemos en pron del beneficio de los deportistas, para que tengan más herramientas para su cuidado, para que puedan potenciarse y para que puedan desarrollar su más alto nivel. Generar esa conciencia de cambio en estilos de vida e intervención en estilo de vida desde etapas tempranas porque enfermedades como la diabetes, obesidad, diabetes, hipertensión están muy asociadas a estilos de vida, sedentarismo. Todo el proceso de construcción inicia con la educación, además que en estos espacios con toda la capacidad que tiene la Universidad Magdalena podemos gestar nuevo conocimiento. Es muy pertinente conocer de dónde viene y cómo nace la ciencia del deporte y todos estos expertos son los que más tributan a este tema. Profesionales y expertos en alto rendimiento, miembros de estamentos como el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Fútbol, se dieron cita en este evento abierto a todos los actores del deporte local y regional que sirvió como un gran escenario de intercambio de experiencias desde las distintas áreas y territorios.